Desde las 10 de la mañana de este miércoles, las oficinas del Ayuntamiento de Solidaridad de la calle 8 con 20 permanecían sin energía eléctrica, luego de que la CFE cortara este suministro por mantenimiento en sus líneas, solo que la empresa de clase mundial no dio aviso a la comunidad y perjudicó tanto a dependencias municipales como a negocios y casas habitación de la 20 y 15 del centro de Playa del Carmen. Desde como a las 10 y media de la mañana, 10, 10 y media, no vi bien la hora, no fuimos notificados y esto es muy lamentable y muy molesto para uno como empresario, tanto empleados como nosotros es muy lamentable que siendo efectivamente una empresa de clase mundial no se tomen ese detalle de avisarnos sobre todo porque es una zona turística, nos cobran como zona turística pues creo que tenemos el mismo servicio y para todos, también para las casas habitación es importante que mínimo nos hubieran dado un aviso, creo que si no los merecemos, con esos recibos de luz tan altos, entonces. ¿Y qué va a pasar hoy, es pérdida total para ustedes? Pues pérdida total y aparte nos comentan, no hay alguien que nos pueda decir a qué horas puede regresar, a lo mejor como a las 4 de la tarde, imagínense. La empresaria restaurantera Sagrario Gros molesta por la falta de aviso de la CFE a todos los residentes de esta zona, solicitó de la compañía de luz que al menos de datos sobre el tiempo en que permanecerían sin energía los comercios para no dar un mal servicio a los comensales. Yo sé, no sabría decirle con exactitud, pero sí de alguna manera sé que toda esta cuadra, todo lo que es la 15 y la 20 y ahorita me estoy enterando que el municipio también, que o sea, no tenemos entonces plantas de luz en el municipio que tendría que ser un momento dado importante eso, ¿no?, para el servicio. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.